¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa en Ciencias Naturales para Cuarto Básico. Hoy nos acompañarán las profesoras Francisco Hurtado, Bernardito Valle y Natalia Palomino. Hoy aprenderemos a medir masa, volumen y temperatura de la materia. Para lograr este objetivo seguiremos esta ruta de aprendizaje. Primero vamos a recordar qué es la materia y sus estados. Luego aprenderemos sobre las características de masa, volumen y temperatura de la materia, aprendiendo a medir y experimentar con cada una de ellas. Y finalmente los invitaremos a aplicar lo aprendido. Para esto te recomendamos tener una hoja y lápiz a mano para poder trabajar. ¿Qué recuerdas sobre la materia y sus estados? Tal como vimos en el video anterior, la materia es todo lo que nos rodea, aquello que podemos ver, tocar u oler. Esta cumple con tener las propiedades de masa y volumen, y la podemos encontrar en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Antes de partir debemos conocer algunas definiciones que nos ayudarán a comprender mejor el contenido. Medir es obtener información precisa con instrumentos pertinentes. Registrar, por otro lado, es anotar y reproducir la información obtenida de manera ordenada y clara. ¡Vamos a aprender a medir masa! La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con un instrumento llamado balanza. Hay distintos tipos. Por ejemplo, existe la balanza digital de cocina, que en general sirve para medir cuerpos más pequeños. Y también está la balanza digital de baño, la cual utilizamos para medir nuestra masa corporal. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, cuyo símbolo es KG. También se pueden ocupar los gramos para cuerpos más pequeños, cuyo símbolo es G. Es importante saber que un kilogramo es igual a mil gramos. Por lo tanto, si tenemos un kilo de arroz, es lo mismo decir que tenemos mil gramos de arroz. Vamos a la práctica. ¿Cómo medir la masa? Por un lado, para medir la masa de un sólido compacto, como una manzana, colocamos este directamente sobre el plato de la balanza, ajustada en cero, y se observa cuánto marca la escala. Por ejemplo, si ponemos una manzana en la balanza, podemos observar que esta masa, 170 gramos. Por otro lado, para medir la masa de un sólido no compacto, como la harina, se utiliza un recipiente. No obstante, para esto, tenemos que medir la masa del recipiente vacío, luego la masa del recipiente con el sólido, y finalmente restamos ambas masas para encontrar la masa del sólido. Puesto que los líquidos pueden escurrir y fluir, hay que medir sus masas en un recipiente, tal como lo hicimos con los sólidos no compactos. Se debe medir primero la masa del recipiente vacío, y luego la masa del recipiente con el líquido, y restamos ambas masas. Ahora, ¿cómo se medirá el volumen? Ahora aprenderemos a medir el volumen de la materia. Debemos recordar que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Este se puede medir con distintos instrumentos. Por ejemplo, una pipeta, una guincha de medir, regla o una probeta, instrumentos que marcan las medidas. En los sólidos, la principal unidad de medida es el metro cúbico. Sin embargo, la que más utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es una L mayúscula. Un litro es igual a mil mililitros, que se simboliza con la letra M y L. Esta es otra de las unidades que comúnmente se emplea. Por ejemplo, una caja de leche contiene un litro, los bidones grandes de agua contienen más de un litro, casi siempre cinco, y un jugo en cajita contiene menos de un litro, 250 ml generalmente, tal como se observa en la imagen. Cuando un líquido se mide directamente con los instrumentos, tal como aparece en la fotografía. Todos ellos están graduados para realizar dichas mediciones. Por ejemplo, el primer vaso contiene 50 ml de agua aproximadamente, y el jarro contiene una capacidad de un litro. Medir el volumen de un sólido irregular es un poco diferente. Para esto, debemos utilizar agua y algún recipiente graduado. Tendiendo una cierta cantidad de líquido, se introduce el objeto en el recipiente. El líquido aumentará su volumen. Por lo tanto, estamos analizando el espacio que ocupa ese objeto al calcular la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial. Pongamos en práctica lo aprendido. ¿Cómo medir volumen? Primero teníamos 200 ml de agua, y luego aumentó a 300 ml. ¿Qué volumen ocupa el cuerpo? Pausa el video y tómate tu tiempo para pensar. ¡Bien! Muy bien. El volumen de la lata de atún serían 100 ml. A medir temperatura. La temperatura es una magnitud que entrega información sobre el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Así, mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será su temperatura. Una manera de entender esto es analizar el movimiento de las manos cuando tenemos frío. ¿Te funciona esto para que tus manos entren en calor? Al mover las manos y resfregarlas una contra la otra, generamos calor o aumento de temperatura, y así pasamos el frío. Al igual que las manos, las partículas a más movimiento significa mayor temperatura. Para medir la temperatura, se utiliza un instrumento llamado termómetro, como el que seguramente te han puesto bajo el brazo para medir tu temperatura y saber si tienes fiebre. ¿Dónde más has visto este instrumento? Actualmente, se están utilizando al ingresar a algunos lugares como los supermercados para medir la temperatura de los clientes como medida de prevención contra el coronavirus. Y la unidad de medida que utilizamos para medir la temperatura, generalmente en Chile, son los Celsius, grados Celsius. Pongamos en práctica lo aprendido. ¿Cómo medir temperatura? Vamos a medir la temperatura del agua con hielo y el agua recién hervida. Introducimos los termómetros y esperamos unos segundos. Al ser termómetros domésticos, no vemos un número exacto en las temperaturas de las aguas, sino que la que estaba en el agua hirviendo, el termómetro marcaba lo máximo en grados Celsius y el que estaba en el agua con hielo, marcaba lo menos posible en grados Celsius. Llegó el momento de la invitación final. Te invitamos a medir masa, volumen y temperatura de la materia, que puede ser al calcular los ingredientes de una nueva receta. Por ejemplo, calculando la cantidad de harina que se necesita para cocinar. O fijarte en la masa del pan o la fruta que llevas al comprar en el supermercado. O puedes medir tu propio cuerpo. Si tienes una balanza, puedes medir tu masa con un termómetro, tu temperatura, y para medir tu volumen es un poco más difícil. Pero al observar cómo sube el nivel del agua en la tina al bañarte, puedes comprobar que tienes un volumen determinado, un espacio que ocupas. ¿Se te ocurre otra manera para medir tu volumen? Esperamos que hayas aprendido mucho hoy y nos vemos en un próximo video.